En el vídeo de hoy no te pierdas la reseña de esta Givenchy Gentleman Boisette. Si quieres conocerla, quédate conmigo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este su canal Estudio Olfativo. Como de costumbre les saluda su amigo Aneudis y para el vídeo de hoy les traigo la reseña al detalle de una de las últimas fragancias que añadí a colección que es esta Givenchy Gentleman Eau de Parfum la versión Boisette. Una fragancia elegante, una fragancia versátil, una fragancia con buenas prestaciones. Le compré esta versión de 60 ml que para una colección grande como ya saben está más que bien, es más que suficiente. Quiero comenzar por decirte que la familia de perfumes Givenchy Gentleman es reconocida por su elegancia y su distintiva sofisticación. Desde su creación Givenchy ha sido un nombre de referencia en la industria de la perfumería y la línea Gentleman no es una excepción. Los perfumes de esta colección capturan la esencia del caballero moderno combinando notas clásicas con un toque contemporáneo. Givenchy Gentleman fue originalmente lanzado en 1974 y se convirtió en un hito en la historia de los perfumes masculinos. Desde entonces la familia se ha expandido ofreciendo diferentes interpretaciones de la esencia Gentleman que se van adaptando a los gustos y preferencias de cada época. En el año 2020 Givenchy presentó al mundo una nueva incorporación a su prestigiosa familia que es esta Givenchy Gentleman Guasset. Este cautivador aroma fue creado por el reconocido perfumista Oliver Cresco, quien se ha destacado en la industria por su habilidad para combinar ingredientes excepcionales y crear composiciones únicas. Es una fragancia moderna y sofisticada y conserva la esencia de la familia Gentleman, pero con un giro audaz y contemporáneo. Fue diseñada para el hombre seguro de sí mismo, elegante y con un espíritu aventurero. El lanzamiento de esta fragancia marcó un hito importante en la historia de la familia Gentleman, ya que aportó una nueva dimensión olfativa y conquistó los corazones de los amantes de los perfumes de calidad. Givenchy Gentleman Boisset pertenece a la familia amaderada, especiada y se caracteriza por su calidez, sofisticación y sensualidad. Sin embargo, debo decirte que en esta fragancia se destacan mucho también las notas florales que aportan frescura y equilibrio a la composición. Es una fragancia muy rica, muy equilibrada, es un aroma impresionante. Yo he probado de esta casa, esta Gentleman Boisset, la Eau de Toilet Intense y la Reserve Privé y hasta ahora ésta ocupa el primer lugar para mí de esas tres. Sin embargo, debo seguir probando la Reserve Privé, ya que la adquirí hace poco y necesito ver mejor su comportamiento en diferente ambiente y diferente situación. La Eau de Toilet Intense no la compré, solamente la probé. Me pareció algo redundante ya teniendo otras fragancias de iris en la colección, como por ejemplo Prada L'Homme, que se asemeja mucho. Quizás no son iguales los olores, pero en cuanto a perfil olfativo y a lo que representan como esencia, me parecen bastante redundantes. El equilibrio entre las notas amaderadas, especiadas y florales, crea una sinfonía olfativa única y cautivadora. Las notas amaderadas, como el cedro y el sándalo, proporcionan una base sólida y masculina, agregando profundidad y carácter a la fragancia. Las notas especiadas, como la pimienta negra y el cilantro, añaden un toque picantito y vibrante, realzando la sensualidad del perfume. Pero lo que realmente distingue esta fragancia es la inclusión de notas florales, como el geranio y el iris. Obviamente, el iris es típico de esta familia Gentleman, pero en el caso de esta Guacet, ese iris no es el protagonista principal y aunque está presente y es bastante notorio, el geranio es lo que más brilla. Estas notas florales suavizan la composición y aportan una elegancia sofisticada y fresca al conjunto. La combinación de notas florales con los elementos amaderados y especiados crean entre sí un equilibrio armonioso y brindan una experiencia olfativa única. Además, al tratarse de un eau de parfum, Givenchy Gentel Mamboacé garantiza una buena fijación y duración en la piel. Esto significa que podrás disfrutar de su cautivador aroma a lo largo de todo el día sin tener que preocuparte por reaplicarlo constantemente. Desde la salida, las especias, acompañadas de la elegante nota floral del geranio, se mantienen como elementos destacados. El cilantro aporta un aroma especiado y fresco y con matices herbales que complementan y realzan la presencia del geranio. Puntos, el geranio y el cilantro crean entonces una combinación elegante y sofisticada desde el momento en que se aplica el perfume en la piel. En esta fragancia, el geranio se convierte en un protagonista notable que persiste a medida que la fragancia evoluciona en la piel. Cuando llegan las notas medias, las especias iniciales de la salida comienzan a desmanecerse y el geranio se va haciendo más presente, aportando su elegancia y distinción características. A medida que la fragancia continúa su desarrollo, el geranio se fusiona con la nota de iris, creando una transición suave y armoniosa. El iris añade una cualidad limpia y sofisticada a la composición, aportando una sensación de frescura y refinamiento. Con el tiempo, las notas amaderadas entran en la escena, proporcionando una base sólida y envolvente para la fragancia. En este punto, el sándalo, junto a notas de madera seca, añade en profundidad y calidez, equilibrando la elegancia floral y el iris con una nota terrosa y masculina. En esta etapa de la evolución, el geranio continúa desempeñando un papel destacado, mientras que el iris comienza a desaparecer y la nota de sándalo se hace más y más detectable. Por lo que tenemos al final un secado dominado por el sándalo y una sensación de madera seca, todavía con algo de ese geranio inicial y un poco del iris. En promedio, esta fragancia tiene una duración de alrededor de unas 8 horas en la piel. Eso significa que podrás disfrutar de su cautivador aroma durante una jornada laboral o un evento social sin necesidad de reaplicar constantemente. En cuanto a proyección, esta fragancia se mantiene en un nivel, diría yo que moderado. Su estela se extiende a una distancia razonable alrededor de ti, permitiendo que quienes estén cerca puedan apreciar la fragancia sin abrumar el entorno. Esta proyección moderada brinda una sensación de elegancia y sofisticación discreta, lo que la convierte en una opción adecuada tanto para situaciones formales como informales. Es importante tener en cuenta que el rendimiento de una fragancia puede variar según la química corporal de cada persona y las condiciones del ambiente. Factores como temperatura, humedad, actividad física, pueden influir en cómo se desarrolla y se proyecta la fragancia en la piel. Esta fragancia destaca por su versatilidad y capacidad de adaptarse a diversas estaciones y ocasiones. Aunque pueda no ser la opción más adecuada para los días de verano extremadamente calurosos, con un control adecuado en las atomizaciones, aún así puedes disfrutar de ella. Es importante que tengas en cuenta que al usar esta fragancia durante los días más calurosos del verano, es recomendable controlar las atomizaciones para evitar una proyección excesiva y asegurar una experiencia agradable. Esto te permitirá disfrutar de su encantador aroma sin abrumar tu entorno ni sentirte agobiado por el calor. En cuanto a las ocasiones de uso, Givenchy Gentleman Boise es una fragancia versátil que se adapta a diferentes momentos del día. Tanto de día como de noche, esta fragancia es una opción elegante y sofisticada. Puede acompañarte en situaciones formales como una cena de negocios o una ocasión especial, así como en momentos más informales y relajados, como por ejemplo una salida con amigos. Es un perfume que se ha asociado tradicionalmente con hombres a partir de los 30 años debido a su sofisticación y carácter maduro. Sin embargo, en el mundo de la perfumería no hay reglas estrictas que dicten la edad adecuada para usar una fragancia en particular. Si eres más joven, la pruebas y te gusta, no hay razón alguna para descartarla. Al final, lo más importante es que te sientas cómodo y seguro usando la fragancia y que refleje obviamente tu personalidad y tu estilo. Es fundamental tener en cuenta que independientemente de la edad, la actitud y la personalidad desempeñan un papel crucial al usar cualquier fragancia. Dado que Givenchy Gentleman Boisette tiene una presencia sofisticada y elegante, es importante tener la actitud y la confianza adecuadas para que la fragancia no te supere. En fin, si eres joven, asegúrate de llevarlo con seguridad. Enfócate en destacar tu personalidad y combinar la fragancia con tu estilo personal. Esto te permitirá utilizar la fragancia de manera auténtica y lograr una armonía entre tu identidad y el carácter distintivo de Givenchy Gentleman Boisette. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Como siempre, espero que haya sido de su agrado y si fue así, les pido que por favor me ayuden con un like. No se olviden de dejarme aquí abajo en los comentarios si conocen esta fragancia, que les parece si detectan las mismas notas que yo o para ustedes la fragancia evoluciona de una manera distinta. A los que no se han suscrito al canal, les invito también a que por favor lo hagan y al mismo tiempo activen la campana de notificaciones para que sean siempre de los primeros en enterarse cuando subo nuevo contenido. Así que nos vemos pues en un próximo video. Chao. Chao. Chao.